Y por las denuncias de homofobia en la Universidad Católica, los estudiantes de esa casa de estudio pusieron un lienzo, rechazando los comentarios contra las minorías sexuales. Este tema nos cuenta más Andrea Fondesagüero en el contacto directo. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Eso mismo lo que tú estás comentando, ese lienzo que es puesto por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, es la actividad que se está realizando acá en el frontis de la universidad, donde se está convocando a una gran cantidad de alumnos para conversar sobre este tema, sobre cuáles son los puntos, los objetivos claros que tiene este lienzo, que es una muestra clara de un repudio hacia ciertas conductas de sus docentes y autoridades por homofobia que están teniendo algunas autoridades de la universidad. Vamos a conversar con el presidente de la Federación de Estudiantes, Noam Titelman. Gracias, Noam, por acompañarnos y queríamos entender un poco sobre cuáles son las razones específicas, ¿cómo ha sido este trato de tipo, estas prácticas que están realizando los docentes? Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que este es un momento que nos llena de alegría, porque si bien la causa de este lienzo es una causa de tristeza, es una causa de decepción con algunos docentes, que lamentablemente creen que la universidad es un espacio donde puede caber el odio, donde puede caber la discriminación, este es un momento que queremos celebrar otra posibilidad, una universidad abierta donde no se discrimine ni por orientación sexual, ni por cuna, ni por ningún otro factor, porque nosotros entendemos que la universidad debe ser un espacio de encuentro. Y lamentablemente, recientemente hemos visto algunos dichos de algunos docentes que han tratado en los peores términos imaginables a miembros pertenecientes a minorías sexuales y hemos querido dejar un mensaje claro y fuerte. En nuestra universidad no queremos gente con odiosidad, no queremos gente que discrimine, queremos que la universidad sea un espacio donde caben todos, donde caben todos, sin importar ni su origen ni su tendencia sexual. Entendemos que esta es una actividad que está realizando la Federación de los Estudiantes, pero ¿cuál es la postura que manifiesta la rectoría de la universidad? Porque digamos que esto es una conducta que pasa a llevar en el fondo la conducta regular que tendría que tener un docente. Bueno, estamos muy contentos porque hemos visto que nuestra universidad está creciendo y recientemente hemos escuchado declaraciones incluso de nuestro rector tratando en los peores términos este tipo de conductas. Pero creemos que no es suficiente. Que los muchos de nuestra universidad que creen en una universidad pluralista, abierta, diversa, muchas veces nos vemos entrampados frente a unos pocos que aún no ven en la universidad un espacio de diversidad. Y es por eso que hay mucho que avanzar todavía. Y creemos que lo que ha pasado el día de hoy es un pequeño gesto, un pequeño avance en esta dirección. No puede ser que estos pocos docentes, si son pocos, pero estos pocos docentes puedan impunemente tratar los peores términos a estudiantes, a miembros de nuestra comunidad. Noam, queríamos aprovechar el minuto para preguntarte sobre cómo van los avances para esta marcha que está convocada para este miércoles 8 con la intendencia que, según tenemos entendido hasta el minuto, no cuenta con la aprobación específica del trazado. ¿Cómo va eso? Bueno, nosotros vamos a apoyar esta movilización porque entendemos que precisamente lo que busca es avanzar en justicia, avanzar en apertura de nuestras instituciones y también en diversidad. Y es por lo mismo que son perfectamente coherentes estas dos actividades. El día de hoy estamos manifestándonos contra la segregación y las diferencias por orientaciones sexuales y el día miércoles 8 junto a los estudiantes secundarios vamos a movilizarnos porque creemos que es importante romper con la segregación de nuestras universidades, romper con la segregación de nuestras escuelas. Y en la medida en que sigamos avanzando en esta transformación de nuestro sistema educacional, vamos a ver una universidad más diversa, una universidad más pluralista, una universidad que abra las puertas. Finalmente lo que nos falta son universidades y escuelas con las puertas abiertas hacia la diversidad. Y junto con los estudiantes secundarios, junto a las familias, queremos estar presentes, queremos estar movilizados porque la Universidad Católica quiere ser parte de esta discusión. Y hacemos un llamado a todos los que estamos cansados, indignados, frente a las discriminaciones que vemos el día a día. Las vemos tanto clasismo, racismo, homofobia, todas estas formas de discriminación se pueden superar. Pero para eso necesitamos salir a la calle igual como estamos en este momento. En este llamado a movilizar que tú estás haciendo, Noam, queríamos saber, ¿va sí o sí la marcha independiente de la autorización de la Intendencia? Nosotros queremos marchar de manera pacífica, queremos hacerlo ejerciendo nuestro derecho ciudadano de manifestarnos al igual como lo estamos haciendo ahora. Y esperamos que de la Intendencia haya buena voluntad para hacerlo de esa manera, pero lo vamos a hacer de todas maneras. ¿Hasta el minuto en qué van esas conversaciones con la Intendenta? Hasta el minuto hemos llevado una propuesta de recorrido, se nos ha dado una contrapropuesta, nosotros hemos dado una nueva alternativa de recorrido y estamos esperando a ver el peredicto final. Perfecto, muchas gracias, Noam, por tu tiempo. Bueno, claramente esta es una jornada más de lo que son las movilizaciones estudiantiles donde se están manifestando por diversas razones y esperemos que para la jornada del miércoles 8 donde van a movilizarse los estudiantes secundarios no hayan destrozos. Verónica. Bien, gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes.